Pues hoy tengo el placer de estar entrevistando a un joven exitoso que se aventó, que tuvo un sueño, que lo logró y hoy en día es un gran éxito. Tiene 26 años, nada más. Bruno Ramos, bienvenido Bruno. Por invitarme por esa gran introducción. Pues la verdad es que sí, neta, tienes 26 años y ya lograste hacer una cosa increíble, que es una aplicación que mueve muchísimo dinero. Entonces quiero que me platicas un poquito de qué se trata, de lo que vamos a hablar de esto que ha sido tu gran éxito a tu corta edad, que es tu aplicación, cómo se llama y cómo funciona. Mi aplicación se llama Swap. Swap en realidad es como un banco digital. Si tú tienes una tarjeta de crédito, de crédito de cualquier banco, nada más tienes que bajar nuestra aplicación, darla de alta y puedes mandar dinero a cualquier persona. Puedes mandar dinero desde WhatsApp. Entonces si tú platican contigo desde WhatsApp y te te puedo mandar 100 pesos, así como yo mando un emoji, te puedo mandar 100 pesos con mi tarjeta de crédito. ¿Neta? Sí. Entonces ya, y no tienes que tener tú la aplicación, nada más te llega y ya lees el pago. Puede ser por Facebook, por Instagram, por cualquier red social o desde la aplicación a cualquier clave interbancaria, tarjeta de débito, pero sin toda esa complejidad de dar de alta la clave interbancaria, aceptarla con un autorizado. Sí, porque luego es un rollo porque tienes que hacer el token. Sí. De la, bueno, a ver, dame de alta una cuenta, entonces das de alta, te tienes que meter en la computadora, no lo puedes hacer desde el celular. O sea, la computadora, después tienes que sacar un token del teléfono para la computadora, después tienes que esperarte tres horas para que te lo aprueben y después puedes hacer una transferencia. O sea, que al final te toma todo un día hacer una transferencia a una cuenta nueva. Y además, dime, ¿te sabes tu número de tu cuenta clave? Cero. No, o sea, la tienes en, seguramente la tienes en otras, ¿no? Ahí como copy para hacer copy paste cuando te la piden, ¿no? Entonces al final sí resulta muy complejo y por eso, de hecho, el casi 90% de los pagos en México es puro, puro efectivo. Guau. Ahora a ver, entonces explícame, yo quiero mandarte dinero a ti, yo bajo su app en mi teléfono y después. Creas una cuenta en menos de un minuto, das a la tarjeta de crédito o de débito y listo, ¿no? Te aparece toda tu lista de contactos y puedes instalar el teclado en tu usuario, cuando instalas ya dentro de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, puedes mandar dinero o puedes cobrar. Tenemos muchos clientes que, no sé, venden collares o trajes de baño o lo que sea y su contacto principal es WhatsApp. O Facebook porque tiene su página de Facebook o tiene su página de Instagram y alguien les contacta porque quiere vender. Lo único que tienen que hacer es, así como mandan un emoji, mandan un cobro. Ok, pero eso para eso tienes que meter una tarjeta de crédito, ¿no? Para recibir tu dinero, o sea, para tú mandar dinero tienes que tener una tarjeta de crédito o de débito. De débito es completamente gratis todo. De crédito, tú para mandar dinero pagas una comisión como de 3% y listo. Ok. Para recibir, lo puedes recibir a su app y de ahí lo puedes pasar a tu cuenta de banco, a cualquier cuenta de banco. Y es 24-7, todos los días del año. Entonces, si es un día no hábil, puedes mandar dinero sin ningún problema. Qué maravilla. ¿Y cómo es la seguridad? Porque me imagino que, o sea, como que a mí me dices, bueno, Instagram, Facebook, y digo, en todas estas cosas que tengo tanta gente, no sé por qué lo podría llegar a pensar inseguro. ¿Cómo son los pasos de seguridad? Porque obviamente es perfectamente seguro. Ahí justo es lo que más nos enfocamos, ¿no? Sobre todo porque es tu dinero. Entonces, para generar la más confianza posible es 100% que tengamos los servicios más seguros, las certificaciones más recientes de seguridad. Hay uno que se llama, si me tengo mucho detalle, ¿no? No, pero PSI nivel 1, que es el estándar más alto que hiciste. Ok. Entonces, todo está encriptado, está tokenizado. Cada pago que tú haces, tienes que autorizarlo con tu huella digital, con tu CADA o con un NIP de cuatro dígitos que tú generas. Entonces, cada una de las transacciones las tienes que autorizar tú. Si te roba en tu celular, no tienes que robar. Ahorita, o sea, ¿Swap hace cuánto está en el mercado? Lanzamos a finales de 2015, principios de 2016. Ok. ¿Y hoy, al día de hoy, cuánto dinero es el que mueves por hora? Ya ahorita movemos como 50 millones al día, como 2 millones cada hora. ¡Guau! Sí, no, ha crecido mucho. Increíble. Y, mira, ayudó mucho cuando lanzamos el teclado, porque ya la gente sí lo usa mucho más. ¿El teclado dónde? El teclado para que pandes desde WhatsApp. Ah, para que desde tu teléfono lo puedas hacer. Claro. O sea, porque no, porque estaba, lanzamos, lo primero que lanzamos fue la aplicación, que, pues, es como cualquier aplicación, que nada más entras a la, ya puedes mandar de dinero a cualquier clave interbancaria, cualquier tarjeta de débito y a cualquier contacto, ¿no? Pero hace un año lanzamos este teclado que instalas y puedes estar platicando yo contigo desde WhatsApp y, oye, Bruno, ¿me debes 200 pesos? Ah, pues, como manda un emoji, ahí te va. Eso, la verdad, le gustó muchísimo a la gente, porque ya no tienen que salir de la conversación. O generalmente los pagos nacen desde redes sociales, ¿no? Desde un grupo de amigos de que, oigan, pues, me deben 100 pesos cada quien por la comida o lo que sea. Entonces, ya es muy sencillo desde ahí. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Nos ayuda a crecer mucho. No, y además, o sea, es un negocio que sigue creciendo. O sea, que al final tienes todavía que, como dicen los americanos, the sky is the limit, ¿no? Para mí el cielo va a ser el límite, porque es un negocio que puede crecer, obviamente, mundialmente, y si ahorita mueves 50 millones de pesos al día, pues, desde luego, podría ser muchísimo más, ¿no? Y es por lo que trabajas ahora todos los días, ¿no? El mercado es gigante, ¿no? El mercado es gigante. Y si ves México, la nivel de bancarización es nada más de 37%. Hay muchísima gente que no tiene una cuenta de banco, pero todo el mundo tiene un teléfono celular. Eso sí, todos tenemos teléfono celular. Todo el mundo tiene un smartphone, ¿no? Y ya tiene internet, y ya tiene WhatsApp, y ya tiene todo, pero no tiene una cuenta de banco, sigue usando efectivo. Y es justo lo que queremos llegar nosotros a resolver, ¿no? A que ya cualquier persona que tenga un smartphone pueda ya tener una, literalmente, una cuenta de banco, ¿no? Digital. Sacamos por eso hace poquito, que puedas tú retirar el dinero que tienes en su app, lo puedas sacar también, no nada más a tu cuenta de banco, sino en un cajero automático sin tarjeta. Para que la gente que no tenga cuenta de banco también pueda recibir dinero. Qué maravilla. Bueno, ahora vámonos cinco, seis años atrás, ¿no? Con lo que quiere decir que tú tendrías 20 años. Sí, fue hace como cuatro, casi cinco años. Ajá. Estabas estudiando ingeniería física. Yo entré a estudiar ingeniería física, la verdad no sabía que iba a emprender, pero me topé con esta circunstancia que tenía que mandar dinero a un amigo mío, ¿no? No tenía efectivo, y me estaba reclamando, reclamando, y uno le decía, págame, por favor, y es que no tengo efectivo, ¿no? Entonces, le tuve que hacer una transferencia interbancaria. Fui al banco a contratar a mi banco en línea, me dieron mi token, que es como un Tamagotchi, ¿sí? Para que piques los numeritos. Le pide su clave interbancaria, le di de alta, me esperé la hora que te pide que te esperes, la autorizé con el token, y dije, qué complicado está eso, ¿no? Ya con la tecnología todo el mundo tenía un, ya teníamos su smartphone, ya existía Uber, ya existía, o sea, ya existían estas aplicaciones que disrumpen las industrias, pero no existía algo que mandara dinero, o sea, fácil, ¿no? Me puse a investigar, no encontré nada. Yo siempre he sido súper tech savvy de tener el último gadget, y no había una aplicación que hiciera eso. Me empezó a gustar la programación por física, y me empecé, entonces, pues ahí sí decidí tomar un par de cursos en línea, en YouTube, unos tutoriales para aprender a hacer una aplicación, y así hacer la primera versión de eso. O sea, hacer una aplicación no es parte de la carrera de ingeniería física. No, para nada, para nada, para nada. Solamente tuvimos una clase de programación, me gustó, la verdad, mucho la programación, entonces le pedía a mi coordinador que me metiera más clases y demás, hasta que decidí mejor cambiarme de carrera. ¿Y a cuál le fuiste? Y aprender, o sea, decidí primero aprender en línea, ¿no? Porque si ya quería hacer la aplicación, y no había una carrera que te hiciera hacer la aplicación tal cual. Claro. Ahí era que tenía una materia, me cambié ingeniería de tecnologías de cómputo, para llegar a meter un poquito más eso. Claro, por supuesto. Al final, como al mismo tiempo, abrí la, o sea, que lanzan una aplicación, entonces va a crecer el equipo, entonces va a crecer la empresa, la verdad fue difícil llevar las dos, y lo mantuve, pero a su tiempo, ¿no? Sí, claro, por supuesto, ya el enfoque a la escuela no fue tanto, como era el enfoque a tu aplicación y al trabajo real, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, tienes esta idea que me parece, ¿sabes qué? Me encanta escucharte, que yo creo que todas las ideas, grandes ideas nacen justamente de un día, un señor quería un taxi, pero le hacía así y no venía, y habló al sitio de taxi si no había, y yo creo que a lo mejor esa persona dijo, ay, vamos a inventar Uber, ¿no? Sí. Como tú estás diciendo, bueno, yo necesitaba mandar dinero, no tenía cómo, se me hizo muy complicado, y sale esta idea. Lo que quiero como reiterar con esto, es que al final, el análisis que tú haces de ciertas situaciones, y las ideas que tú puedes llegar a pensar, oye, y chance si hago esto, tenemos esta vocecita interior que te dice a veces, no, estás loca, tú no vas a poder, ¿cómo lo vas a hacer? Claro que no, seguro ya lo hizo Bill Gates, o sea, y dices, no, a ver, espérate, no lo ha hecho Bill Gates, no lo ha hecho nadie, se me ocurrió, y voy a tener el valor de emprender, y de empezar de cero, o sea, eso me parece, la verdad, muy valiente de tu parte, y de todos los que emprenden, porque una idea nace simplemente de arriba, la tienes que bajar a la realidad, y justamente decir, bueno, esto no se ha inventado, lo voy a inventar yo, hay que tener muchos pantalones, mucho valor, muchas ganas, y mucha seguridad para hacerlo, o a lo mejor no es siquiera tanto seguridad, porque como te digo, esta vocecita puede estarte diciendo que no, platícame cómo fue ese proceso de empezar tu sueño, de bajar este sueño que estaba aquí arriba, a la realidad. Te vas a topar con una cantidad de gente que te dice, no, es que ese existe, no, es que ahí ya a lo mejor, un banco lo va a hacer, para que te metes en esos rollos, y si te topas muchísimo eso, la idea es que tú creas firmemente en lo que estás haciendo, que tengas esa pasión, y perseverancia en lo que estás haciendo, que encuentres un buen equipo que te apoye, en mi caso, la verdad es que mi familia me apoyó muchísimo, en lugar de decirme, no estás loco, ve, te ha conseguido un sueldo, digo, un trabajo, pues siempre, emprende, y lo que te podamos apoyar, encontré mentores, que me iban guiando un poco en el camino, gente que conoce el sistema financiero, cómo funciona, entonces, vas a encontrar una gente, que sí te suma, hay mucha gente que no, pero hay gente que sí te va sumando, vas creando un equipo, y vas encontrando, y aunque, digo, afortunadamente no ha sido nuestro caso, pero aunque no tengas éxito, aunque no, aunque al final no funcione, aprendes mucho más, de lo que hubieras aprendido en una maestría, claro, entonces al final siempre hay mucho valor, que sacas al emprender, no seas exitoso, no seas exitoso al final, el negocio en sí, aprendiste muchísimo en el proceso, que eso es invaluable, claro, para ti cuál ha sido como una clave, en lo que tú has hecho, para obtener este éxito, en esta aplicación, en este negocio, o sea, decir, yo siento que estos valores, y estas cosas, que he podido desarrollar, a lo largo de estos años de experiencia, me han llevado al éxito, ¿qué ha sido para ti ese factor? Yo creo que no, ¿cuáles? Yo creo que son varios, sí, son varios, son varios, y mira, desde que empezamos, siempre me decían, no, tienes que tener misión, visión y valores, y a mí se me hacía súper de empresa, de un bimbo y así, decían, eso no es importante, el chiste es nada más que jale, y hasta hace poquitito, hace como un mes, definimos ya como empresa, cuáles son sus valores, y ha funcionado cañón, y te tardas en hacerlo, ¿por qué? Porque nace de la cultura, que ya hayas creado, no es algo que empieza, desde el primer día, sí tuvimos muchos valores, que pusimos cambiando, pero yo creo que, uno muy importante, personalmente, nada más como entendedor, es tener pasión, y perseverancia, ¿no? Pasión por lo que estás haciendo, por lo que creas que estás haciendo, este, a lo que quieres cambiar, a lo que quieras cobrar, y la perseverancia, mucha gente te va a decir que no, mucha gente te va a decir que no, te vas a topar con muchas paredes, muchos muros, y el chiste no es, no es tirar toallas, más bien es, este, pues ver cómo lo haces, ¿no? Y decir, bueno, pues por aquí no fue, pero entendamos por acá, saber, para, para, para cómo vas a pilotear tu idea, o, o cómo está, también es importante, a ver, decir que no, o sea, hay cosas donde, sí, me arrepiento de no haber dicho que no, y porque era, abarca todo, empiezas a decir, sí, 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 de repente te sobresaturas, porque te vuelves a todo luego, y tienes que empezar a delegar, y tienes que empezar, tienes que buscar un socio, que también trabaje contigo, y así, que, bueno, todo eso lo vas a aprender un poco en el camino, ¿no? Claro. Pero, pero sí, yo diría que pasó en perseverancia, sobre todo. Cuando, cuando te dicen que no, porque seguro hasta el día de hoy sigue pasando, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando te dicen que no, ¿cuál es tu proceso de pensamiento? Porque al final, pues, quieras que no, es no, y es como, chinga, no sé, yo estaba esperando que esto sí saliera, ¿cómo es tu proceso de seguir adelante? Porque, tienes que tener una manera de pensar, para solito echarte porras, ¿no? De alguna manera, de decir, venga, vamos, yo puedo, y seguimos adelante. ¿Qué proceso pasa? ¿Cuál es el proceso que está dentro de tu mente, cuando te dicen que no? La verdad, soy muy mecio, entonces, cuando me dicen que no, muchas veces, todavía sigo, sigo, sigo de invención, y a veces, sí está bien, a veces es como, pues mira, sí se podía, pensabas que no, o sea, la persona que te dijo, pues sí se podía, sí se podía, nada más, sí fue difícil, fue por otro lado, tienes que empezar a ser muy, muy creativo, en buscar las diferentes formas de hacerlo, al final, todo el modelo de swap, así es, mucha gente dice, no, no se puede, porque tienes que ser un banco para hacer eso, pues no, no necesariamente, ahora ya sale la ley de fintech, ¿no? Es decir, bueno, lo hacemos, y ya buscamos, nos autorregulamos, o que alguien nos regule, y ya. Explícame la ley de fintech, porque yo no tengo mucha idea de eso. Justo no existía, sí, te explico ahorita, como en un action, ¿no? Este, empezaron a salir wallets, empresas grandes, como de criptomonedas, como Bitso, para intercambiar, y se movió su propósito, de Bitcoin, empezaron a mover, empresas como nosotros, mucho dinero, y, y siempre tuvimos un contacto cercano con, o sea, siempre tratamos de buscar a la, a la, a la reguladora, para que nos llegue a ver qué somos, ¿no? Porque no somos un banco, pero sí nos queremos regular, para que le podamos dar esa seguridad a la gente, que sepa que su dinero está seguro con nosotros, y así es como empezó a nacer la ley de fintech, que fue para estas empresas de fintech, regularlas, ya sean crowdfunding, que es fondo colectivo, o sean wallets, o fondos y pagos electrónicos, que es lo que somos nosotros, y ayuda mucho porque, sí ya podemos dar la seguridad a la gente, de que su dinero está completamente regulado. Ahora, obviamente, al estar regulado, tienes mucho más reglas de las que tenías antes, me imagino, ¿no? ¿O no? Sí, sí, la verdad sí ha sido muy bueno, ha sido un proceso largo, y demás, y te metes en temas, que no pensabas como startup, o como tendrías que te metido, como ese, con playas, y, y, y el lawyer customer, que es conocer mejor al cliente, y pedir más documentos, hay cosas que, que, que no nos encanta, pero sabemos por qué están ahí, que es pedirle más información al cliente, entonces el proceso de crear una cuenta, se puede un poquito más largo, entonces es más modesto para el cliente, pero al final le entiendes por qué es, ¿no? Es por la seguridad, es por la seguridad, de que sepas, eh, que tú estás seguro que no, no te van a robar una identidad, que no te van a hacer un fraude, o sea, pues todo eso sí tiene un porqué, y al final sí te da, sí te da seguridad, y claro que entre más va creciendo, eh, tú más estás a, a que te puedan, bueno, más a que te busquen hackear, ¿no? Entonces, sí tenemos que buscar a que siempre tenemos la, la mayor seguridad posible para cualquier ataque, cualquier cosa, tú siempre estás protegido, y así lo hemos hecho, así lo hemos hecho. ¿De cuándo comenzaste con esta idea? Al día de hoy, que por supuesto tú tendrías unas expectativas, y claro que cuando ya llegas las cosas a la práctica, es completamente diferente, y el resultado dices, ay, ¿en qué momento cabí aquí, no? ¿Cuál ha sido la lección que tú, tú te llevas de estos cinco años de trabajo, decir, guau, yo pensé que iba a ser de esta manera, y sin embargo ha sido esto, y he aprendido todo esto nuevo, que, que nunca imaginé? Uf, es muchas cosas, muchas cosas, pero yo creo que, que es lo más reciente que, que, que me da cuenta, pero creo que algo fundamental es tu equipo, es tu equipo, ¿por qué? Porque solo no puedes, si aunque hayas tenido tu idea, solo no vas a poder, va a haber un momento en que te vas a desaturar, y, y, y vas a tronar, entonces tienes que buscar a un equipo que, que tenga de la pasión que tú, este, que, que, que tenga los mismos valores, ¿no? Y que busque construir lo que estás construyendo, ¿no? Y, y la verdad lo hemos logrado y ha sido muy padre, y sin el equipo que tenemos, no hubiéramos jamás estado donde estamos ahorita, ¿no? ¿Cuántos son en tu equipo? Ahorita somos, somos 13 personas, somos 13 personas, estamos creciendo cada vez más, y, pero bueno, la verdad sí, todos han, han estado, hay unos que están desde el principio, hay unos como más, más, que apenas están en el equipo, pero, se empieza a hacer esta cultura, donde, pues estamos buscando, cómo, cómo mejorar, y mejorar, mejorar la empresa, al principio queríamos ser la mejor forma de mandar dinero, no, la, la forma, la mejor experiencia de pago, ¿no? Así le decíamos, crear la mejor experiencia de pago, y ya lo logramos, entonces, ya, ya nos ponemos a pensar, no, tenemos que ir más allá, y más allá, más allá, ahorita nuestro objetivo es ofrecer la mejor experiencia financiera, no, prácticamente ya ser un banco, ¿no? Ya que tú puedas tener todo tu dinero con nosotros, que tú puedas tener tu control de gastos perfecto ahí, que puedas ahorrar e invertir, sacamos hace poco un tema de créditos súper baratos, transparentes, todo lo que, bueno, los bancos luego es muy complicado, es muy caro, se ven muy altas, intereses muy altos, y, 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 y comisiones que están escondidas, ¿no? Pero, nos quisimos sacar un tema de créditos muy sencillo, muy rápido, con comisiones muy bajas, completamente transparentes, y así queremos seguir, ¿no? Muy pronto, en un par de, de, de meses ya vamos a sacar una sorpresa que todavía no queremos revelar, pero, pero va a ser muy interesante. Ya me platicaste de eso. ya te vamos a platicar, estamos bien. ¿Sabes qué? Escucho justo ahorita que, que estás comentando todo lo que va a ser y todo lo que, como, como se manejan en tu equipo, y lo que tú vendes, siento que ahora justamente lo que todos queremos, y lo que ustedes quieren vender, los que tienen aplicaciones, es que sea fácil y rápido. Es más bien una cuestión de, de que ya es algo que tiene que ser así. O sea, ya tiene que ser fácil y rápido, ya no puede ser una cosa que piensas y que incluyes después, y que vas simplificando conforme pasa el tiempo, sino que tiene que ser de entrada fácil y rápido para que las cosas funcionen. O sea, si ese es un consejo que tú le podrías dar a, a los programadores que están inventando aplicaciones, que me imagino que ya lo saben, no lo sé, es que no es mi industria. Tal vez no, si, si, si ha sido difícil, pero es algo que yo desde el principio busqué mucho, es enfocarnos, enfocarnos completamente en experiencia. Uno, uno de estos valores más, más importantes dentro de la empresa es que somos fanáticos de nuestros clientes, ¿no? Customer fanatics, que buscamos que siempre estén contentos, que siempre no tengan ninguna fricción, que tengan la mejor experiencia, que si llega a pasar algo de que se le quitó su tarjeta o no les ha caído el pago, pusimos un chat para que puedan comunicarse, que inmediatamente les podemos contestar y no te preocupes, va a pasar esto y le podemos dar soluciones a cualquier cosa que nos puedan buscar, ¿no? es una gran diferencia cuando marcas al banco y te mandan para un lugar, para otro, para otro, para otro, que es tu dinero, entonces te frustra, te frustra, te frustra, sabemos que es frustrante, por eso queremos darte un muy buen servicio, un buen trato, resolverte todo lo más antes posible, o hacer lo posible para resolver tu problema, no ponerlo en tus zapatos y saber cómo te sentirías tú y así poderte dar un mejor servicio, entonces enfocarse en la experiencia yo creo que es algo que cualquier empresa, cualquier producto debe de ser, eso yo es una clave muy importante del éxito. Definitivamente. Sí. Ahora, para finalizar, yo quisiera que tú te pongas en tus zapatos cuando empezaste y le pudieras dar un mensaje de aliento, de consejo, ya nos dijiste los principios de tu éxito, pero es como que yo te pido que le hables a una tercera persona que te está viendo aquí, que tiene 17 años y que es muy buena en programación y que tiene muchas ideas y muchos sueños, pero tiene miedo, tiene miedo de empezar, no sabe para dónde irse, no sabe si escuchar esa voz interior o la voz de la cabecita que es la que te está boicoteando y boicoteando, entonces es como tú al final sigues siendo muy joven, tienes 26 años, pero ya en tu industria también es normal, o sea, empiezan desde los 17, empiezan muchos chavos, ¿qué le dices a ese chavo? Recordando tú el chavo que eras en ese momento, ese joven, ¿qué le dices a él, a ella para poderlo inspirar? Pues mira, yo cuando empecé y hasta la fecha sigo siendo, pero era muy tímido, muy tímido y también tenía miedo a compartir mi idea, tenía idea de que me la van a robar y al final me di cuenta que no, tienes que llegar y acercarte justo a la gente, platicarle de tu idea, porque te va a ir nutriendo de cosas que no te habías dado cuenta antes, te va a contactar con una persona que también le podría interesar y así es como vas creciendo en realidad, si te encierras en tu idea y en tu crearlo todo solito sin comunicarse con nadie, vas a lograr algo, pero no va a ser lo mismo, entonces sí no tener miedo a platicarlo, a compartirlo, a buscar a gente, a leer, la verdad es que me puse, a mí me gustaba leer mucho y me empecé, me puse a leer como desde, no sé, algunos libros de emprendimiento, de cómo manejar una empresa, de aplicaciones de crecimiento, y hay muchísimo aprendizaje ahí que puedes aplicar, entonces yo creo que sí ver videos, ir a eventos de networking, ir a eventos de aceleradoras, hacerlas son muy buenas porque ahí compartes y te dan justo feedback, es algo, y no ser tímidos, es algo que, bueno, pueden ser tímidos, pero que no tengan miedo más bien. Sí, atreverte a hablar lo que tienes que hacer. Atreverte, salte de tu zona de confort, claro, y salte, a mí, yo soy malísimo para hacer networking, pero cuando es el esfuerzo, de repente te das cuenta que, que salen cosas muy, muy buenas, y conoces a gente que se vuelve amigos cercanos, y dices, órale, no sabía que era así, ¿no? Qué padre Bruno, muchísimas gracias, mucha suerte con Swap, qué maravilla, obvio, la voy a bajar ahorita. Sí, no. Y, y bueno, ya me contarás de tu nuevo proyecto. Sí, no, te va a encantar Swap ahorita, y sí, vamos a sacar a ver un par de meses que todavía, todavía no queremos ver el rápido, que en un mes vamos a empezar a hablar de algunas cosas, pero va a ser, yo creo que una revolución muy fuerte, a todo el sistema financiero, va a estar padre. Venga, eso, me encanta. Pero sí, que piste las cargas, mi gracias. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, Guilherme. Besos.